Hola mis cuervis, hoy nos toca el cuarto y último bloque del horóscopo negro con Sagitario Tauro y Virgo. El significado espiritual del horóscopo negro va mucho más allá de sencillamente descubrir la mala suerte, ya que es considerado por muchos practicantes de la adivinación oscura como una gran fuente de autodescubrimiento. Así como las partes de dos personas las hacen compatibles, el amor también consiste en la manera en que las partes negativas de cada persona se pueden acoplar en una pareja. Con esto no estamos refiriendo a una fusión de lo malo de cada persona, por el contrario, lo que intentamos resaltar es el lado oscuro de un signo puede cubrir las carencias que tiene el otro y viceversa. Vamos con lo negro de Sagitario. El signo vive la experiencia del amor como una aventura profunda y compleja en busca de un sentido de la justicia. No es del todo cierto que el signo sea un traidor nato. Por lo general, las aventuras eróticas o sus escapadas son siempre un síntoma de una insatisfacción emocional. Si encuentra a la pareja correcta y lo ama totalmente, reservando una atención única a la pareja, por lo tanto es cariñoso, cálido, apasionado. La complicidad sexual y la efusión erótica son importantes para este signo. También necesita demostrar su amor físicamente. La negrura de Tauro nos cuenta que considera de fundamental importancia la experiencia del amor que se experimenta como una aventura. Toman un tiempo para soltarse porque hay un miedo constante en ellos, el de ser traicionados o no querer o no causar sentimientos en los demás. Esta inseguridad latente los hace temerosos y emocionalmente vagos. Especialmente después de grandes decepciones. Es una relación afectiva. Es fundamental que el toro tenga confianza en el otro. La lealtad también es una cláusula irrevocable a la que el signo no está dispuesto a ceder. Terminamos con lo negro más negro de Virgo. Virgo es uno de los signos más pragmáticos y racionales del Zodíaco, pero absolutamente inigualable en el amor. Su sentimiento es razonado y calculado, por lo que cada relación es importante para el signo y trata de vivirlo de manera responsable. Exige respeto de la pareja y también la capacidad de elegir. Es difícil dejarlos ir y puede dar oportunidades, muchas, pero siempre con el objetivo final de llegar a lazos estables y serios. Tan, tan. Ahora vamos a nuestra triada, la respiración para conectarnos y relajarnos, el tiempo que sea necesario para ti. Y allá vamos con el tres de copas, el mundo y el as de pentáculos. En la base de la baraja nos sale el ocho de pentáculos, muchos pentáculos. Por la economía no tienes que preocuparte, sale estable y abundante. Hay celebración, alegría, algo obtuviste en grande, mi cuervis. Tal vez algunos se vayan al extranjero por cuestiones laborales o simplemente por placer. Vamos con el tres de copas. Traes contigo una gran cantidad de amor y alegría, sugiere reuniones o celebraciones felices y exitosas en diversos aspectos de tu vida. Esta carta está asociada con las celebraciones amorosas y las relaciones cercanas y significa que la respuesta que buscas es sí, un rotundo sí. Comúnmente está asociada con la realización de un proyecto significativo o aún mucho más probable con un nacimiento. El deseo de ayudar a otras personas será tomado en cuenta en tus decisiones. Sentirás una gran alegría al tener un papel importante en tu comunidad. Tienes una vida plena por delante que será celebrada por las personas que te aman. Traes un cáncer rondando por ahí, mi cuervito. Tal vez hasta celebren juntos su cumpleches. El mundo es una carta de amplísima movilidad, muy dinámica, con un significado altamente positivo. Última carta de los arcanos mayores, o sea, cerrar algo con broche de oro. En el amor para algunos puede haber boda, mis cuervis, o también uniones fecundas, creación de nuevos hogares. Si no conoces a nadie, vas a vivir un encuentro en el que surgirá el amor pasional y cerebral. Para otros puede significar viajes y diversiones, ya sea por placer o en cuestiones laborales. O puedes conocer a una persona fuera de tu país. Signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. El haz de pentáculos. La estabilidad financiera a todo lo que da. Preocúpate por tu salud, mejor dicho, ocúpate. Haz ejercicio y si hay alguna dolencia, ve al médico. Pero solamente como rutina de protección. Porque puedes caer en excesos por tanta celebración. Una gran mano que sale de las nubes significa que el universo te está llenando de bondades. Albricias, albricias, mi cuervis. Los oros no solamente nos dan dinero, también de esa sensación de benestar, de equilibrio emocional, de seguridad y de felicidad. Yes. Nos vamos, cuervitos, a las consideraciones especiales. La base de la baraja nos indica que una mejora de las habilidades y el estudio muestra una carta deseable y la adquisición de nuevas habilidades. Las perspectivas de esta carta son muy positivas. Si te encuentras en pareja, es para que trabajes para que mejore tu relación. Que seas honesto contigo y mejores tu actitud. Si estás buscando el amor, trabaja en ti. Ya sea en tu apariencia o prepárate para entrar en una relación y trabajar en tus miedos. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos, Angelópolis, bailando. Yes. Osho y Ángela nos esperan. También el mago Hermes nos tiene noticias. Y si te ha gustado esta triega, comparte, porfis. Gracias, 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 gracias. 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 Gaby Gaby Gaviota del Munker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Gracias. Esto fue el Munker del Cuervo. Los lastimmhoos. Bye. Gracias por ver el video.